Me gusta lo desparejo y no voy por la vedera, uso funcha, no macera, calzo, bota militar. La quise porque la quise y por eso ando penando, se me fue ya ni se cuando, ni se cuando volverá. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal, no se pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. Soy desconfiado en amores y soy confiado en el juego, donde me imitan me quedo y donde sobro también. Soy del partido de todos y con todos me la entiendo, pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alegre. No me gusta el empederao, ni me doy con lo moderno, descanso cuando ando enfermo y después que me he sanado. La quiero porque la quiero y por eso la perdono, no hay nada peor que un encono para vivir amargado. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal, no se pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. Soy desconfiado en amores y soy confiado en el juego, donde me invitan me quedo y donde sobro también. Soy del partido de todos y con todos me la entiendo, pero váyanlo sabiendo. Soy hombre de Leandro Alegre.